... Crece la tensión entre el oficialismo y la oposición luego del fracaso de la ley Omnibus en el Congreso. El gobierno le quita el subsidio al transporte en las provincias y redobla la apuesta frente a los gobernadores. Se viene otra semana caliente y no solo por la temperatura, pero hasta ahora una térmica tenemos que supera los 39 grados, pero llegó la lluvia. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Sin subsidio y con aumento, el gobierno nacional anunció la reducción del aporte a las empresas de transporte público con el objetivo de reordenar las tarifas y encaminar un nuevo esquema que apunta a subsidiar la demanda y no la oferta. Solo afecta a las provincias del interior, ya que en el AMBA rige la nueva tarifa. En las estaciones de trenes de la capital, siguen las colas para registrar la SUBE para pagar el boleto más barato. Otro proyecto, otra polémica. Un grupo de diputados de la Libertad de Avanza presentó una propuesta para derogar la ley que garantiza el aborto legal en la Argentina. El proyecto busca no solo derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo que está vigente desde 2021, sino que además plantea aumentar la pena de prisión para las mujeres que decidan practicarse un aborto en caso de que vuelva a ser prohibido. Varios diputados opositores de distintos bloques ya se pronunciaron en contra de este proyecto. Cara a cara, el presidente Javier Milley termina su gira por Israel y viaja a Italia para reunirse en el Vaticano con el Papa Francisco. Antes del encuentro con el sumo pontífice, tendrá una reunión bilateral con la primera ministra, Giorgia Meloni. La semana que viene estará de vuelta en la Argentina y se reunirá con su mesa chica para definir un nuevo paquete de leyes que reemplace la que fracasó en el Congreso. En el séptimo día, la ciudad cumple una semana con alerta roja por las altas temperaturas y todo indica que finalmente llegará el alivio. La térmica superó los 38 grados, pero las tormentas ya están llegando a la ciudad, lo que serviría para que el termómetro baje de los 30 grados. El feriado de carnaval llega sin lluvias y con una máxima de 25. La nueva joya de River, Franco Mantantuolo, se convirtió en el jugador más joven en convertir un gol en primera división en la historia del club. Fue frente a excursionistas por la Copa Argentina. El chico de 16 años superó al Conejo Saviola en River y al Kun Agüero. Solo es superado por Diego Maradona, que hizo su primer gol en Boca Juniors hace casi 50 años. El gobierno anunció la desregulación de las tarifas del transporte público y la eliminación del Fondo Compensador del Interior. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo informó el fin del congelamiento de las tarifas del transporte público del AMBA que había dispuesto el gobierno anterior. El gobernador también anunció que se elimina la asistencia del Estado Nacional a las empresas de transporte público del resto del país y que se mantiene la tarifa social para quienes lo necesiten. Esta medida la tomó la Casa Rosada en un momento de tensión con los gobernadores por la caída del proyecto de la Ley Omnibus. Se estima que sin el fondo compensatorio subirán las tarifas en las provincias y los gobernadores deberán decidir si solventan los subsidios. El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, dio más detalles sobre esta medida. Esta decisión guarda relación con el pacto fiscal que los gobernadores provinciales y el gobierno nacional firmaron entre 2017 y 2018 donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el área metropolitana. Como así también establecía que las provincias definirían las diferentes compensaciones que cada empresa de transporte público iba a necesitar. Así que en principio el objetivo de todo esto es la equidad a lo largo y a lo ancho del país y dejar de beneficiar a algunos en detrimento por supuesto de beneficiar a otros sin demasiada razón para hacerlo. A pesar de que todavía queda más de un mes para que entre en vigencia el cobro del pasaje diferenciado se siguen formando largas filas de personas que quieren registrar su tarjeta SUBE cuanto antes. La terminal de retiro es uno de los puntos de registro y desde ahí está Angie Anglesio para contarnos más detalles. Buen mediodía, Angie. Hola, Damián. Esta es la cola que se forma desde hoy a la mañana. Las personas empezaron a acercarse aquí desde las 4 y ya da toda la vuelta a la estación. Este es uno de los puntos donde se puede realizar el registro de la tarjeta junto con 11 y Constitución. Las filas tardan más de dos horas en terminarse. Recordamos también que los jubilados que ya estén gozando del beneficio no hace falta que registren la tarjeta porque significa que ya están registradas si la están utilizando de esta manera. Este trámite que la gente se está acercando acá para realizar de manera presencial también se puede hacer de manera online en argentina.gov.ar con B larga, barra SUBE, pueden hacerlo por ahí y también lo pueden hacer acercándose aquí pero bueno, se van a evitar las colas. Vamos a escuchar ahora los testimonios de las personas que pudimos entrevistar esta mañana, Damián. Toda la gente quiere hacer el trámite pronto, me parece. Después va a ser peor porque por el sistema, viste, online es imposible hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Se caía la página? Creo que está caída. Sí, no, no, no. No se puede hacer directamente. ¿Cuándo intentaron por última vez? Ayer. ¿Anoche? Sí, sí. ¿Y hoy ya directamente? No, dije, vengo directamente y hago el trámite. ¿Intentaron hacer el registro a través de la página web? Sí, pero no funciona. ¿No funciona esta caída? No funciona. Generalmente, sí. Ella me lo hace y no se puede ir a conectar para nada. Para nada. Entonces, bueno, ¿cuándo decidieron venir? ¿Cómo? ¿Cuándo decidieron venir? ¿Anoche, hoy a la mañana? No, esta mañana venimos. ¿Y lo cuándo salió? Sí, me arriesgué, me vine, pero había gente que era de las 4 de la mañana que estaban esperando acá. ¿Desde las 4 de la mañana? Sí, de las 4 de la mañana. Había una señora que estaba esperando de las 4 y cuando llegó ella ya había un señor adelante. Está caído, como siempre. ¿Está caído? Como el país nuestro divino. Así dicen, ¿no? ¿Cuándo se metió por última vez a la página? Hace tres días. ¿Hace tres días? Tres días, sí. No sé ahora cómo está. La agarré, me vine, porque ya... Si no, seguimos pagando 4.50 al pasaje. ¿Hay que ahorrar? Hay que ahorrar, sí señora. Una mala y una buena. Los combustibles van a seguir subiendo, pero el gobierno pidió a las petroleras que el ajuste sea más lento. De esta manera, según fuentes del sector, se modificó el cronograma que las empresas se habían fijado para conseguir que los valores de sus combustibles igualaran a los precios internacionales antes de llegar a marzo. Aún así, se espera que en las próximas semanas se aplique el cronograma de suba del impuesto a los combustibles. Por eso, el gobierno está buscando evitar que las petroleras realizan más subas que terminen impactando aún más en la inflación. En este contexto, analistas aseguran que el panorama inflacionario para los próximos meses no es muy alentador. A pesar de que las proyecciones muestran que mensualmente el índice de precios del consumidor se va a ir desacelerando, los niveles seguirán siendo muy altos. Estudios privados indican que recién al terminar la primera mitad del año se lograría romper el piso de los dos dígitos. Aún así, por ejemplo, el economista Iván Kachanovsky alertó que el 2024 va a cerrar con una inflación mayor a la del año pasado. Está ocurriendo algo bastante raro que estamos teniendo números de inflación muy alta, pero como esperábamos, números todavía más altos pareciera que son números buenos. Digamos, obviamente que va a ser mejor 20 que 25 si ese es finalmente el dato. Estaría mostrando que la inflación se desacelera, pero siguen siendo números muy altos. Acá lo importante es tener en cuenta que es un año donde se van a ajustar muchos precios. Las tarifas de transporte, que de gas, de electricidad, las prepagas van a volver a aumentar, los estacionamientos, un montón de cuestiones van a aumentar, con lo cual va a ser un año de inflación alta. No creo que a lo largo del año podamos ver una inflación que esté por debajo del 200%. El gobierno incorporó el turismo al programa Cuota Simple y a partir de ahora se puede pagar pasajes, alojamientos, excursiones y paquetes turísticos en tres y seis cuotas fijas con tarjeta de crédito bancarias. La medida comenzó a aplicarse desde ayer y va a estar vigente hasta el 6 de mayo. Martín Romano, vocero de la Federación de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, dijo que es una buena iniciativa para impulsar al sector y explicó cómo se puede aprovechar el beneficio. Esto se logró con un programa de incentivo y de promoción turística federal. En lo que se busca es el periodo de plazo hasta mayo es el periodo de compra, no el periodo de viaje. Por ende, uno durante estos tres meses puede comprar sus vacaciones de invierno y comprar los pasajes o el hotel o el paquete en la agencia de viajes para viajar dentro de las vacaciones de invierno o incluso las vacaciones de verano que viene si ya lo quiere ir pagando desde ahora en cuotas. Lo que se dio es un plazo de 90 días que es lo que nos permitieron para beneficiar con esta tasa del plan de cuota simple como ventana de venta, no así como ventana de disfrute del viaje. Eso es muy importante de aclarar. Ayer se dio a conocer el dato de inflación de enero en la ciudad y uno de los rubros que más subió fue el de los alimentos. Lina Ramírez está en un almacén para verificar cuáles son los productos que más aumentaron y también cómo afectó esto al consumo. Lina, buen mediodía. Buen mediodía, Damián. ¿Cómo estás? Primero decirte, estuvimos toda la mañana en este autoservicio y entraron a lo largo de la jornada por lo menos cuatro clientes. Eso habla, por supuesto, de qué es lo que sucede a nivel consumo. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con comerciantes que hacen referencia que cada vez se hace más difícil porque el cliente viene y compra en el día a día, pero también nos encontramos con aumentos generalizados en productos de la canasta familiar básica. ¿Qué nos contaban los comerciantes con quienes hablaban? Nos hacían referencia que esto se debe a que las grandes marcas aumentan grandemente los productos. Y mira, yo te traje únicamente tres ejemplos. Dos diferencias de té. Dos tés. Primera marca y segunda marca. Segunda marca sale 400 pesos. Y primera marca, 2.050 pesos. Por supuesto, es una cantidad mayor esta, pero aún así es una diferencia grande. Voy con otro ejemplo. Mermelada, primera marca, 2.900 pesos. Segunda marca, 1.800 pesos. Y el último, azúcar. El azúcar. Este sale 1.200 pesos, si no estoy mal. Y esta última, que es una marca muy conocida, 1.800 pesos. Bueno, estuvimos hablando con los comerciantes que nos decían esto que te decía, ¿no? Que los consumidores vienen, compran en el día a día y que ellos lo que les pasa es que ya se olvidan de los precios porque lo que sucede es que semanalmente, casi semanalmente, los listados están llegando con aumentos generalizados. Nosotros hablamos con Marta, que es dueña de un autoservicio, y esto nos contaba respecto a la situación actual. El consumo, como decir, es que es muy reducido en las compras, ¿no? O sea, se compra muy lo básico, sea lácteos, fideos y huevos. Algo para el día. Se viven día al día. No es que van a hacer una compra semanal, no. Ahora ni hablar mensual, ¿no? Es semanal. ¿Me podés hacer un top 3, top 5 de los productos de la canasta básica que más subieron y cuántos subieron? Bueno, empezamos por los lácteos, que es lo básico, ¿no? Es un 15% que aumentó en este mes, un 15%. Un 25% en todo lo que sea harina, o sea, pan lactal, galletitas, harinas, todo lo que sea en harina, un 25%. Después, azúcar, hierba, todos esos productos también aumentaron un 25%. El gobierno nacional decidió que no va a volver a tratar el proyecto de la ley Omnibus en el Congreso. La información fue confirmada por el jefe del bloque oficialista en diputados, Oscar Sago. Y un grupo de legisladores de la Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la ley del aborto. El objetivo de la iniciativa es dejar sin efecto la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en diciembre de 2020. Propone volver a la normativa anterior, pero sin exceptuar de la penalización a los casos de violaciones que quedarían a criterio de los jueces. Otra diferencia con la norma que estaba vigente antes del IBE es que baja de 4 a 3 años la pena máxima para la mujer que cause su propio aborto o dé el consentimiento para que otra persona se lo realice. De acuerdo con el texto que ingresó al Congreso, la iniciativa es impulsada por Rocío Bonacci, está acompañada por Oscar Sago, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoyne y Manuel Quintar. Sin embargo, algunos de estos diputados, como la diputada Lemoyne, negaron haber firmado el proyecto, lo que obligó a Bonacci a aclarar que reunió los acompañamientos por WhatsApp. Y el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el proyecto esté en la agenda de Javier Milei. A mí me parece que es un proyecto completamente descolgado. Yo tengo mi opinión respecto de la penalización del aborto. A mí no me gusta que el Código Penal, involucrar el Código Penal en la conducta de aborto, lo he dicho, he escrito sobre esto. Más allá de que conceptualmente no estoy a favor del proyecto de la diputada Bonacci, me parece que incluso tengo amigos que son muy celestes en esto y que me dicen, che, yo estoy a favor de conceptualmente, pero el timing es malísimo. Digo, hay dos cosas hoy a tratar en Argentina. Inflación y seguridad. O sea, economía y seguridad. Economía y seguridad. La organización Unidad Piquetera está cortando el puente Pueyrredón en reclamo a la falta de entrega de alimentos a los comedores populares. Dieron de baja del programa Potenciar Trabajo a 9.000 personas que cobraban el beneficio y eran empleados públicos. Se trata de 9.041 empleados de 20 provincias, pero la cifra podría aumentar porque falta relevar datos de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca. La investigación está a cargo de Guisermo Marijuán, quien estimó que la defraudación al Estado alcanzaría casi los 8.000 millones de pesos. Desde que asumió el nuevo gobierno nacional, se dieron de baja a más de 36.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo y de planes alimentarios. Y hablamos de un informe de Argentinos por la Educación que alertó sobre la desigualdad de horas de clases en nuestro país. Según este estudio, el aprendizaje en las escuelas está bajo la lupa. Esto debido a factores como falta de inversión, horas perdidas por medidas de fuerza de los docentes, salarios bajos, entre otras. En este sentido, indican que en el país no existe información pública sobre la cantidad de horas y días de clase efectivos. Y entre los principales cuestionamientos que se plantean está cómo un alumno de una escuela primaria de capital puede pasar muchas más horas en el aula que otro, por ejemplo, de San Luis. A pesar de que ya llueve en algunas zonas de la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por calor por séptimo día. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. De lunes a viernes, el canal de la ciudad te lleva en un viaje culinario. Todos los secretos detrás del origen de nuestros alimentos y así acortar la distancia entre naturaleza y plato terminado. Tienen un poquito de perfume como si fuera miel, ¿no? Un día que en televisión se pueda sentir lo que nosotros sentimos, acaba la magia. kilómetro cero con la conducción de Guido Tassi de lunes a viernes a las 13.30 por el canal de la ciudad. Este sábado en el canal de la ciudad tenés tu punto de encuentro. El programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Toda la cultura todos los cultos a través de la gastronomía del arte de la música para que puedas ver cómo coexisten las diferentes religiones. Punto de encuentro sábados a las 17.30 en el canal de la ciudad De lunes a viernes a las 14 Daniel Campomenosi se pregunta ¿Qué pretende usted de mí? Secretos chimentos y la mejor información con todo lo que un programa de espectáculos puede darte. Sos la que escribe la que dirige la que actúa es un desafío cada vez es interesante cada vez y a mí me gusta mucho. Con la participación especial de Victoria Casaurán ¿Cómo le va a decir usted? Muy bien ¿Y usted? Muy bien Estamos compartiendo plano Estamos compartiendo sillón Yo siempre sentí que era lo que yo quería hacer y cuando empecé a trabajar sentía que era el camino natural No miro para atrás Escapo a la mentira ¿Qué pretende usted de mí? De lunes a viernes a las 14 por el canal de la ciudad Por séptimo día consecutivo la ciudad sigue bajo alerta roja por el calor a pesar de algunas tormentas aisladas Es por temperaturas extremas que hoy podrían alcanzar los 36 grados Se espera que por la tarde el tiempo desmejore y que esté inestable aunque el anivio recién llegaría la semana que viene Desde esta tarde y hasta el domingo se esperan lluvias y tormentas con máximas en torno a los 30 grados A partir del lunes la temperatura comenzaría a bajar Se pronostica una mínima de 23 y una máxima de 28 para el inicio de la semana y a partir del martes la mínima caería a 17 y la máxima no superaría de los 25 grados Mientras que en el centro de la provincia se registran lluvias y tormentas por cuarto día consecutiva en este momento podemos ver en el radar como se desprendió un frente de ráfagas que están llegando a la ciudad Además de las lluvias se espera que el viento rote al sudeste y baje un poco la temperatura El presidente Javier Milei recorrió en Israel un kibbutz atacado por Hamas El jefe de estado visitó esta zona donde el grupo terrorista provocó una masacre el 7 de octubre Milei dijo que este ataque fue perpetrado por una nueva versión del nazismo Más temprano al comienzo de su agenda oficial del día Milei mantuvo un encuentro con el rabino Osher Bay para recibir una bendición Por la tarde el presidente tiene previsto una reunión con familiares de personas secuestradas por Hamas Apoyar el derecho a la legítima defensa de Israel El mundo libre no puede estar indiferente porque estamos frente a un claro acto terrorista un claro acto de antisemitismo y sin lugar a dudas estamos frente a lo que sería una expresión del nazismo en el siglo XXI y que sepan que en Argentina tienen a un presidente que es un fiel amigo de Israel En medio de la gira el presidente Javier Milei fue parodiado por un programa de televisión israelí presentado con la clásica campera de cuero y el pelo largo un actor personificó al presidente y en hebreo dijo que Israel tiene un nuevo verdadero amigo En un ida y vuelta con el conductor del ciclo el comediante terminó su participación con un efusivo carajo una de las palabras más reclamadas por el mandatario a la hora de hablarle a los argentinos El presidente vio el video y le dio me gusta en su cuenta de X de la En Argentina, 40 millones de pesos. ¡Tomálo, carajo! Ah, se ote matáme si vim cheque. En Islandia ocurrió una erupción volcánica por segunda vez en un mes. Expertos informaron que en el sudoeste del país se registró un sismo y media hora después empezó a erupcionar un volcán que dejó estas imágenes impactantes. El fenómeno ocurrió en una fisura de 3 kilómetros que se formó a mediados de diciembre pasado. Con 32 sistemas activos, los volcanes son una parte esencial de la identidad y la cultura de Islandia, un territorio que se formó hace unos 20 millones de años por la acumulación de lava. Y en Chile, los bomberos finalmente lograron extinguir el fuego en Viña del Mar y Valparaíso. Fueron cinco días de incendios que arrasaron con 29.000 hectáreas de esta zona del Pacífico chileno y que dejaron más de 130 muertos y al menos 300 desaparecidos. Bajo las altas temperaturas del verano, los bomberos sofocaron los múltiples focos que asediaban desde la semana pasada a las ciudades de Viña del Mar y de Valparaíso. Muchos de los damnificados están instalados en carpas y organizan rondas nocturnas ante el temor de que alguien revive las llamas. No olvidemos que las autoridades sospechan que los incendios pudieron haber sido provocados intencionalmente, algo que el propio presidente Gabriel Boric deslizó desde un comienzo. Hay alerta meteorológica en Jamaica, donde fueron sorprendidos por un frente frío que provocó una inusual crecida del mar y que causó inundaciones en distintos puntos de la isla. Esta situación generó destrozos de embarcaciones, cortes de luz y el ingreso de numerosos escombros en áreas residenciales y comerciales. Este país caribeño, cuyo principal ingreso proviene del turismo, debió cerrar playas y hoteles de la zona norte, algo que autoridades informaron podría causar pérdidas importantes para su economía. Mientras tanto, en Uruguay, un incendio forestal arrasó con varias hectáreas, muy cerca del aeropuerto de Carrasco, en Canelones. Afortunadamente, por este episodio no hubo víctimas ni afectaciones en viviendas o estructuras, ya que el foco ignio pudo ser controlado a tiempo. Según indicaron autoridades, el Cuerpo de Bomberos investigará cómo se inició el fuego y si hubo un factor humano detrás. Uruguay se encuentra en riesgo de incendio muy alto en gran parte del territorio, por lo que está prohibido realizar fuegos y quemas al aire libre. Y también en Uruguay encontraron un ejemplar muy inusual de tortuga, que resultó ser el más grande del mundo. Pescadores de Maldonado registraron estas imágenes, asombrados por el tamaño del animal, que después de ser analizado, se supo que se trata de la especie más grande del mundo y que además está en peligro de extinción. Se la conoce como tortuga siete quillas y tiene un caparazón que puede llegar a medir hasta dos metros de largo. Normalmente está en las profundidades y es muy raro que se acerque a las costas. Su dieta principal son las aguavivas y es por eso que cuando hay medusas en Uruguay es probable avistarlas. Deportivo Riestra le ganó 1 a 0 a Comunicaciones por la Copa Argentina, gracias a este polémico penal. El árbitro Joaquín Gil sancionó una infracción dentro del área, aunque el jugador del equipo de Pompeya no llegó a tocar a Gonzalo Bravo. El fallo de juez provocó la protesta de los futbolistas de Comunicaciones, del presidente del club y del técnico Arnaldo Ciale. Con polémica, Riestra pasó a la próxima ronda donde va a enfrentar al ganador del partido que van a jugar Newbels y Midland. River, por su parte, superó por 3 a 0 a excursionistas. El millonario demostró su poderío recién en el segundo tiempo. Miguel Ángel Borja abrió la cuenta para el equipo de Demichelis y unos minutos más tarde, Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta de River. Agustín Ruberto, otro de los juveniles, selló la victoria del conjunto de Núñez, que avanzó a los 16 avos de la final de la Copa Argentina. Con tan solo 16 años, Mastantuono es el jugador más joven en marcar un gol en la historia del club. La verdad que es un premio muy lindo, estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Como recién dije, todo es gracias a mis compañeros que me dan el apoyo, me dan la confianza día a día. La verdad que hoy se me cumplió un sueño y agradezco mucho a la gente que me apoya y sobre todo a este equipo que me ha ayudado mucho. Es muy lindo todo lo que me está pasando, estoy tratando de disfrutar siempre. Siempre estoy en un club que es enorme y trato de disfrutar siempre. Evaluna, Montaner y Camilo estrenaron Please, la nueva canción que los une como pareja. Volvieron a grabar música a dúo después del gran éxito de Índigo. Aunque muchos especulaban que la pareja iba a aprovechar este lanzamiento para anunciar que esperan otro hijo, los artistas no hicieron ninguna revelación en el clip. Aunque al final de la canción, el colombiano expresa una frase que confirma que la pareja tiene intenciones de seguir agrandando la familia en el futuro. Vemos cómo va a seguir el tiempo en la ciudad. Por la tarde tendremos lluvias y una máxima pronosticada de 35 grados y por la noche se espera que el cielo esté nublado con una temperatura de 27 grados. Para mañana viernes también se esperan tormentas con una mínima de 25 y una máxima de 30 y también el sábado un día parecido con tormentas, una mínima de 25 y una máxima de 28 grados. El domingo no habrá tormentas, el cielo estará parcialmente nublado y se espera una mínima de 25 y una máxima de 29 grados. Hasta aquí hemos llegado. Te invitamos a quedarte en la pantalla del Canal de la Ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana con más noticias a las 12.30.